bienvenidos a un nuevo streaming con novedades y noticias del mundo de las series porque el futuro llegó y hace rato y hace un rato largo que quiero comentar algo que tiene que ver con la vieja televisión esa de los canales televisivos esa del cable esa de la televisión abierta y la nueva televisión que tiene que ver con plataformas que tiene que ver con pensar los consumos desde otras plataformas y otros dispositivos algo en lo que ya estamos totalmente inmersos y si tengo que hablar de eso tenemos que hablar un poco de netflix la primera que se postuló como plataforma primero se acuerdan era una especie de vídeo club online yo iba mirando series títulos de todos los canales viejas series viejas películas era tener un vídeo club a la altura de un clic o del control remoto directamente en nuestro domicilio después empezó a producir contenidos y de repente entre las métricas de usuarios los consumos la gente de nuestro dijo para acá ya no están solamente los tecnológicos los jóvenes los niños y toda una generación hiper televisiva que está buscando consumos de netflix y señor y de repente que pide esa generación pide telenovelas pide culebrones y cuando hablamos de culebrones que no te quede ninguna duda la llegada de verónica castro a netflix con la casa de las flores y su arrollador éxito confirmó justamente que esos indicadores no se equivocaban y había toda una nueva vieja generación en netflix esperando que le den de comer y de a poco empezó a llenarse la plataforma de nuevos y viejos títulos que hicieron explotar los viejos rating de la televisión y hoy siguen garpando en términos de plataforma y norma lo que realmente quiero es un hombre bien machote que se muere por mí siempre pensando en lo mismo pasión de gavilanes una de las grandes opciones disponibles en netflix tiene algo así como 150 mil capítulos como buen culebrón y tras el éxito obtenido en este último tiempo volvió a juntar elenco después de años y lanzó nueva temporada en colombia que seguramente en breve va a estar en el resto del mundo en plataformas por supuesto tres hijas huérfanas dos viudas las aparicio otra que rescata lo mejor de las telenovelas de la tarde con un grupo de hermanas envueltas en traiciones sexo lujuria ambiciones y todos los condimentos sin lugar a dudas otra de las opciones y nos vamos acercando a lo nuevo que empezó a hacer netflix cuando descubrió que esto garpaba y muchísimo tiene que ver con la reina del flow año 2019 ganadora de un emi como mejor telenovela la serie tiene también ese condimento de una cantante que injustamente fue apresada y cumplió años y años de cárcel pero ahora sale lista para vengarse de su marido que las traicionó maravilla y para cerrar este buen resumen de culebrones café con aroma de mujer que siendo una de las telenovelas más exitosas de todo el año 2021 se merece lo siguiente el trailer completito para que vos digas como me perdí este manjar que estaba disponible en netflix bueno como hay que ver este trailer como corresponde un buen culebrón a dientes apretado y a puro nervio porque no puedo creerlo que está por pasar en un mes si dios quiere tenemos las escrituras bienvenidas al mundo de los cafeteros papá le vas a regalar una hectárea una recolectora hay unos movimientos bancarios muy extraños eso se llama lavado de dinero no podemos permitir que iván siga haciendo lo que se le dé la gana en esta empresa acabaste con el apellido de los vallejo papá papá por favor vente ya y ese quién es ma ese es el otro hijo él es el que vive por allá en el extranjero me amo sebastián todo el mundo me dice gaviota gracias gaviota estas mujeres están reclamando por un terreno que ya no han pagado yo le prometo que vamos a tener esa tierra se lo juro yo nunca creí que la muerte de su papá fuera a causar tanta molestia entre ustedes yo sé que hay algo muy especial pasando entre los dos me necesito averiguar quién es la vieja con la que está es una recolectora de café que se le ofrece su papá le dio mucha confianza a esa muchacha no me parece que esté bien ingrato amor rompió sus alas ingrato amor no sé de qué venimos lo de esa mujer es capricho hagámosle cuenta que aquí no ha pasado nada es nueva york con lucía o casa blanca con la gaviota